Dale el mensaje a ella por favor, ya que estás ahí. Muy buenas tardes, pues ahorita venimos, en este momento, le traemos una bendición que viene desde arriba y también viene de parte de ahí, detrás de ese celular hay muchos televidentes. Yo, ah, ok, ok. Hay muchos televidentes que están viendo y ellos se unieron para hacer una ayuda ya hecha posible. Primeramente Dios llega a todos los hogares. Ese es mi papi. Se empezó bien, está bien. ¿Vale papi? Paya, hoy dígale en qué consiste, pues. ¿Ah? Dígale en qué consiste. Ajá, en qué consiste la ayuda. Mire, la ayuda consiste en que si usted quiere la bolsa o canasta, usted... Y si no la acepta, ni modo, me la vamos a dejar. Esta es lo peor que la... Ajá, no hay que despreciarla, ¿verdad? No hay que despreciarle. Va, entonces ahí le voy a dejar a este muchacho tatuado, usted. Es bien, mire, pero algo bien, pero algo bien nacido, de que hasta la puerta de la casa la bendicimos. Algo muy increíble. Bueno, entonces si gusta agradecer a las personas que lo hacen esto posible, van a ver el video, así que... No, pues, pues, de corazón, gracias, y espero que sigan bendiciendo más cosas. Ok, bueno, muchas gracias. Feliz tarde. ¿Tiene perritos? ¿De la casa, señora? Ajá, para allá. Ok. Ay, ojalá que llueva pronto. Ojalá que no llueva, pero por lo menos que nuble un poquito. Pero ahorita ya bajó el sol. Ya ve que usted sí tiene talla de alcalde. ¿Quién cree hizo este parque? La alcaldía, dice. ¿Cómo? Así como usted hizo el parque allá. Sí, es por eso bastante el parque en otro. Es un poquito más bonito el parque allá, pero... ¿Se puede violar una foto? Claro, claro. Selfie, selfie. ¿Ves, pues, nunca? Ah, B612 es. Filtro. Todavía existe. Editando filtro. Sí, claro. No te palabras, Dios es feo. No te palabras, Dios es feo y feo. Ya me vieron en TikTok por ese grato. Ey, vos sos el suevo. Uy, perdón. ¿No sos Josué? ¿Seguro? ¿Seguro? Es que me dijeron que buscaron un Josué para que me devolviera los 10 dólares. Ahí está, ya vinimos. ¿Sos vos o no sos vos? No, decimos. Ah, pues devolvamos los 10 dólares. ¿O no sos vos? No, yo creo que era otro Josué. Es que ya íbamos a otro Josué. Ah, pues, no sos vos. Ahí está, ya vinimos. Es la cara que pone. No, aquí no. Pasamos, pero no vinimos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Traemos comida para él también, no me preocupes. Aquí la manzadora del perro le va a dar comidita. Juguetón, se ve que es juguetón. Bruno, mira. Bruno. No le tiene miedo a esta bicha. Vaya, bicha, ni caso te dice, mira. Te dejó ignorada así como te deja. Tu ex. Tu ex. No, brome. Dijo la diana, no sé. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Mira las dos arcas, ve. Se toparon. Las dos arcas. Qué bonito. ¿Quién te ve una sarca, otra sarca? No tiene una hija así. ¿Se ve con los ojos? Ay, no. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Venimos a regalarle, aparte de comida para los perritos, venimos a regalarle también una canasta de víveres. Si la acepta, se la dejamos. Sí. Vaya, pues. Entonces, aquí se la... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué onda, eh? Aquí se la presento, mire. Es una canasta valorada en 50 dólares. Es completamente suya. Y si gusta agradecer a la persona que hace esta ayuda posible, ellos van a ver video. Tiene un niño dulce. Muchísimas gracias. Dios le va a pagar. ¿Ey, Bon? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí se la dejamos. Un excelente día. Aquí voy yo. Mírense muy bien. Será que verán diferente las sarcas. Yo creo que sí, miran así como más claro. No, de la sala dicen que sí. Miran más claro, sí. No, pero mire. Dice que acierto, nadie, ¿qué molesta eso? Fíjate que yo soy sarco y no me duele, sinceramente. ¡Para para perra! ¡Míganme a perra! Yo soy sarco y no me duele. Yo antes pensé que los que te... Ella vive en esa chantita. Ella vive ahí. Va, ya procedemos. Fíjate que yo no estaba chiquitilla. Cuando miraba a una persona que... El va Mario, ve. Pensé que... El va Mario. Igual camina, ve. Mira, igualito, ve. Mira como de bordo. No, que me encarga, ve. Ajá. Puedes a ver si llega así caminando todavía. Sí, ve. Pero a ver qué le han hecho. Por ahí caminando así. Pero Fíjate que todo el tiempo pasa el faldo porque ya las piernas... Ah, le topan las rosas. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, ese perrote, ve. Es llibonito. Sí, gracias. Sí, me mentiría. Veníamos a traerle una pequeña bendición. O gran bendición sería, Fíjate. Una gran bendición, la verdad. Y consiste en esa bolsa cargada de granos básicos valorada en 50 dólares. Y es completamente suya, si a usted le sirve. Claro. ¿Le gustan las bendiciones? Amén. Bueno. Entonces, hay personas que lo hacen esto posible y son personas de buen corazón. Así que, si gusta, agradecerle. Ya ven los videos y ahí van a ver qué te agradecen. Así es. Bueno, yo les agradezco en el nombre del Señor, pues, porque Dios ha tocado esos corazones, ¿verdad? Y bendito sea el Señor, porque también nos ha dado para que pasemos un momento. Correcto. Gracias por todo. Bueno. Bendiciones entonces, nos vemos. Chico. Chico, déjela. ¿Te mareas con vos? Está grande. Ah, sí, grande. ¿Qué tal? Porque sí hemos dado, dado y nunca. Ah, que nunca. Ni un carro estaba así. Ni un carro, de verdad. Pero, 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 ¿sabe qué será? No sé. ¿Qué sabe qué es? Tal vez que ayer sentimos que fue rápido porque la gente bajó. Ajá. Y ahí se iban cinco, diez y así iba. Eso es cierto. Entonces aquí, como vamos por toda la colonia, caminando, caminando. Y vamos de casa en casa. Ajá, de casa en casa. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Usted viva acá? Sí, yo. Ah, usted la andaban buscando entonces. Ah, pues sí. ¿Cómo te llamaba usted? Ah, pues sí, a niña Francisca nos dijeron que buscáramos. Ah, pues sí, a usted la andaban buscando. ¿Qué es la que estaba ahí, tachada? Fíjese que nos dijeron que la buscáramos a usted para entregarle esta canasta de ayuda, mire. Es una canasta valorada en 50 dólares y tiene los artículos de primera necesidad. Así que si le sirve, se la dejamos. Y si la toma, por supuesto. Si la toca, es suya. Entonces, ¿sí está dispuesta a recibirla? Vaya. Entonces, las personas que la mandan, ellos ven los videos y ahí van a ver que usted agradeció. Así que les puede decir gracias. Pues gracias por esa ayuda, porque principalmente en los simones y en la ropa. Sí. Porque somos pobres, falta económica. O sea, necesito cosas. Esta muchacha como yo me metida, dice, ¿qué le pasó en la mano? Yo comiéndome la uva. Tengo 10 meses de estar quebrada. Quebrada es. ¿Y no se puso yeso? Híjole. ¿Y no le ha llegado todavía el hueso? Mira, y siempre anda el Duy ahí o lo tenía preparado por si acaso. Pues es que pues lo pedían. Ah, no, no le preocupes usted. No, no le preocupes. No, pero ella vive aparte y tiene domingo. Ah, ok. Vaya, entonces a usted, ¿cómo se llama? Michelle. Michelle. A usted también le mandan a regalar un paquete, fíjese. Si gusta agradecer. En primer lugar le agradecemos a Dios por tocar esos corazones y ayudar a muchas familias que necesitan. Y le damos las gracias por esa ayuda. Ok, ok. ¿Y usted vive aquí también? ¿Ella? No. No. ¿Vive en otro lado? Sí, allá en otro cajón. Ah, vaya. Es su hija, ¿sí? Más arriba por las torres. ¿Pero en esta colonia siempre? Sí. Ah, ok. Vaya, entonces le vamos a regalar también a usted 40 dólares adicionales. Gracias. Y 40 dólares a usted también. Y desde los pagues y bendiciones que regale a todos los dos. Ahí está. Le ponemos las canastas. Le ponemos las canastas. Por favor. Muchas gracias. ¿Cuánto? Bueno, continuemos. A veces la gente se almira porque así de la nada va. Ajá, sin esperarlo va. O sea, sin esperar que le regalen a uno 40 dólares y más la necesidad que tiene es como quedar como sorprendido. Sí, 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 sí. Y la gente se queda como guida. Así como la muchacha que no tenía ni aceite. Ajá. Justamente en el momento adecuado. Sí, la muchacha que lloró del niño que lloró también. Buenas. Buenas. Deme pa' de alta. Mira. ¿A quién andamos, mire? Mañate. Mañate. Una. Dos ahí. ¿Va que usted me conoce a mí? ¿Me acuerda de mí? ¿Va que sí? ¿Cómo que? A mí es que me envió su nombre. ¿Cómo era? Merino. Ah, pues sí. Sí, va. ¿América, Eva? Ahí está. No, es mentira. No, de verdad. No, es mentira. No, es mentira. Creo que a mi familia, ¿verdad que sí? ¿De dónde la conoce, dice? Sí, es mentirosa usted. ¿Quién es de la América? Ahorita la acabo de conocer. Ah, de chingres. Ay, no, es usted el que ha venido a la moto. Entonces, me está engañando. Ah, entonces sí. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Hasta aquí. Ah, pues no, Daniela. La suegra fue. ¿Qué? La suegra fue. Pues mira, ahora no venimos de parte del sur. Sino que venimos de parte de Persona de Buen Corazón. ¿Usted vive aquí en esta casa? Sí, aquí. Vaya, entonces venimos a entregarle esta bolsa llena de víveres. Bueno. Por si le sirve o si la necesita, se la dejamos. Ok. Ella vive al otro lado, aquí en esta dirección. Ok. Pues ella quiere ver el cordomelo. ¿Gordo? ¿Melo? Vaya, entonces usted vive aparte. Sí. Sí. Ok. Aquí ya pueden pasar si quieren ir a ver. Aquí hay pasado. Tengo seis chuchos. ¡Seis chuchos! Es que fíjate que aquí son muy ingratos y a veces los botan a la calle. No, yo pues sí. Ah, entonces le vamos a dejar esta. ¿Usted vive al otro lado? Sí, ¿por qué? Entonces ya que está aquí, vamos a aprovechar y se la vamos a dejar de una vez a usted. ¿Cuál otra? Otra disponible. ¿Y la de la llave? Ajá, de ahí adentro, por favor. Va, entonces esperamos que le sirva de mucho. Bueno, bueno, gracias. Yo me la de ella. Bueno. Ahí va la otra también. Permiso. Es una rescatiza de perros. Es una amansadora de perros. Buenas, buenas. ¿Qué tal cómo está usted? Bien, gracias. ¿Vive solo usted? Sí, ¿qué pasa? ¿Tiene niños? Ah, ya está grande la niña. ¿Madre soltera? Ok. Ah, sobrina. ¿Usted la está criando? Ok. Bueno, entonces aquí venimos a entregarle esta ayuda de una canasta de 50 dólares, para durar en 50 dólares. Esperamos que le sirva. ¿Puede ir o se la pongo por ahí después? Es otro bienvenido. Ay, 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 yo pensé que era el diablo. Ay, yo pensé que era el diablo. Este, le quiero también dar 40 dólares de parte de las mismas personas que hacen posible esta ayuda. Si gusta agradecerles, ellos van a ver los videos. Muchas gracias y bendiciones por esta ayuda que nos han dado. De tal, van a hacer mucha ayuda y pues Dios nos va a bendecir mucho más. Ok. Bueno. Muchas gracias. Vamos a dar también a la muchacha 20 dólares para usted. Muchas gracias. Bueno. Bendiciones. Adiós. Adiós. ¿Qué vamos? El gatito bien galán comiendo ahí. ¿Qué es la comida de perro? La comida de perro. Miedo me dio entrada a la sacaja. ¿A cuál? Tres críbulos ahí ahí. Ah. Pero mansitos. No, 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 no. Oiga, chucheme. Hola. Hola. Hola.